Porque el mundo gira 24-7, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones a 7 ciudadanos venezolanos y a un grupo de empresas, entre ellos la exdirectora de la Oficina Nacional del Tesoro, Claudia Patricia Díaz Guillén, y el empresario Raúl Antonio Gurrín Belisario. Todos están acusados de participar de un esquema de corrupción a través del sistema cambiario venezolano que habría generado ganancias ilícitas por unos 2.400 millones de dólares. Un agente de la DEA estaría involucrado en un esquema de lavado de dinero del narcotráfico colombiano. CNN pudo saber que el agente se encuentra bajo investigación judicial por haber recibido dinero desde una cuenta bancaria con dinero proveniente del narcotráfico y por haber desviado parte de los fondos a cuentas bancarias de familiares. En Perú, la renuncia de Pedro Chavarri al cargo de fiscal general de la Nación fue aceptada por la Junta de Fiscales. Tras su renuncia, Chavarri ya no seguirá siendo fiscal general, pero sí fiscal supremo. Chavarri es investigado por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la judicatura conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. Continúa el desabastecimiento de gasolina en seis estados mexicanos, esto luego de que Pemex bloqueara algunos gasoductos para evitar el robo del combustible. Belén Zapata se encuentra en Guadalajara con más detalles. Muy buenas tardes, Belén. ¿Cuán grave es este desabastecimiento? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Te saludamos con mucho gusto desde una de las plantas de abastecimiento de petróleos mexicanos aquí en la base aérea, justo a un lado de un destacamiento militar. Por cierto, hemos visto la presencia de militares en esta zona donde algunas pipas se abastecen del combustible y nos decían que es frecuente la presencia de militares debido a la cercanía que tienen con su destacamento. Aunque hay que decirlo, hablé con algunos empleados que pidieron no dar su nombre ni tampoco ser grabados y decían que sí han notado una mayor presencia de militares en esta zona. Esto debido, Ana María, como lo hemos venido narrando en los últimos días, ante el operativo que instauró el gobierno federal para frenar el robo de combustible que según cálculos del gobierno federal podría alcanzar los 60 mil millones de pesos al año. Tú preguntabas al inicio qué tan grave es el desabasto de combustible aquí en Jalisco. Las autoridades estatales estiman que hasta ayer en la noche podría haber alcanzado entre un 40 y 50 por ciento, es decir, casi la mitad de las estaciones de servicio están operando, pero de manera irregular. Algunas de ellas abren intermitentemente con base o conforme va llegando el combustible y otras de plano han permanecido cerradas casi en los últimos cuatro o cinco días. Hemos dialogado también con algunos usuarios, con algunos automovilistas que nos han contado que han tenido que hacer fila hasta por más de una hora para conseguir el combustible y esto comienza ya a impactar también en las actividades cotidianas. Algunos padres de familia han decidido no enviar hoy a sus hijos a las escuelas para evitar el traslado, mientras que otros han pedido autorización en sus trabajos para laborar desde casa. Hay quienes incluso están ya optando por el transporte público, sobre todo y una vez que el transporte público está operando casi con normalidad, nos han dicho que la demanda de diésel, que es el combustible con el que opera el transporte público, no representa la misma demanda que la gasolina y es por ello que es más frecuente encontrarlo. Hemos hecho un recorrido también, Ana María, por las principales estaciones de servicio y la postal que hemos registrado es la misma, aquellas que permanecen abiertas con largas filas por parte de los consumidores. Paciencia es lo que ha pedido la autoridad federal, la autoridad estatal, por lo pronto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dialogó ayer con las autoridades federales para pedirles que por lo pronto abrieran de manera esporádica el ducto que trasladaba el combustible a Jalisco. Esta petición ha sido denegada, sin embargo se comprometió el gobierno federal a enviar hoy al menos 15.000 litros del combustible, lo cual vendría a mermar un poco o más bien a favorecer un poco el abasto de combustible. Ana María, el reporte que tenemos es de aquí, desde Guadalajara, la capital de Jalisco. Era Belén Zapata, desde Guadalajara. Muy buenas tardes, Belén. Gracias por ver el video.